Vamos a continuar entonces, con el ritmo, con el sabor, la fiesta que llega a tu corazón. Esto es Pascual y su alegría, alegría en vivo. Seguimos recordando aquellos éxitos que marcaron una época en aquellos años cuando esto decía más o menos así. Días y días sin verte, noches y noches sin tenerte, pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti. Esto es Pascual y su alegría, demonita que me amarra. Allá, baila, 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 ¿cómo dice? ¿cómo dice? Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás. Setenta, rojo y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar. Setenta, rojo y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar. ¡Tira, fuego! ¿Cómo dice? Devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras. Devuélveme el amor, devuélveme los besos, besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras. Saludos a muchos cariños para Topacasta, para Calama y todo el norte del cine Hoy la gente de la Chirma también, acá de Ovalle, ¿no? Toda la gente y todo el centro de Ovalle Saludos, ¿cómo dicen? Yo sé que sufrirás y sé que llorarás cuando ya no esté contigo Yo me enamoré de ti, nunca me imaginé amarte así Ahora que te alejas de mí, y muy solo quedo yo aquí Te dicen que volverás y muy tarde ya será rico Cuando me pidas por favor, que te pegué yo mi amor Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida Sufrirás, llorarás, llorarás arrepentida Vamos, arriba, vamos, arriba, vamos, arriba Arriba las solteras, arriba los solteros, todo el mundo arriba Vamos a bailar Corizu, alegría, alegría, alegría Alegría, alegría Y otra vez, vuelve La fuerza frutical Para tu corazón De noche cuando despierto Y pienso que otro dueño Tiene tu corazón Tiene tu corazón Mis ojos de dolor al llanto La pena me va a matar No, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por más que trato yo digo A mi mente que ya te olvide Y lo único que consigo Es que cada momento grite Loco estoy Loco por tu amor Loco por Poder a tener Esos labios Que con tanto dolor Fueron míos Más y más que ayer Loco estoy Loco por tu amor Loco por Poder a tener Esos labios Que con tanto dolor Fueron míos Más y más que ayer ¡Eso es la fuerza y su alegría! ¡Como dice! ¡Eso! ¡Para ti, amor! Loco a loco estoy Loco por volver Volver a tener Tus labios de ayer Loco a loco estoy Loco por volver Volver a tener Igual que ayer, amor mío ¡Para ti, amor! ¡Para ti, amor! ¡Para arriba! ¡Para arriba de todo el mundo! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Para la cintura por aquí! Moviendo las cabanas Recuerdos ¡Para el corazón! ¿De dónde están las gatitas enamoradas de esta tarde, esta noche? Ya, casi, ¿no? Un saludo muy especial para todas ustedes, gatitas Aspirando las ceñitas, ¿no? ¡Eso es para con su alegría! ¡Para que no olvides nunca! ¡Ok! ¡Manuarias! ¡Y la vuelta! ¡Y la vuelta, mamá! ¡La vuelta, mamá! ¡La vuelta, mamá! ¡Moviendo la cintura! ¡Sin parar! Me encontré una gata llorando en la calle, tiritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mi brazo, la abrigué en mi cuerpo, le di mi cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata, falsa y atrevida, mala a la decir Ay, coqueta Ay, coqueta No tomas su leche, llora todo el día Besa a otro gato y me araña toda la noche ¡Esta! ¡Para ti, gatita! Esa ¡Como son! ¡Y como dice, como dice! Vuelve todos los días, me encontré ya No quiero, lamento, ni araños de gata ¿Para qué seguir con una mala gata? Vete de una vez que tu cariño mata ¡Esta! ¡Venida! ¡A la mujer! Vuelve todos los días, me encontré ya No quiero, lamento, ni araños de gata ¿Para qué seguir con una mala gata? Vete de una vez que tu cariño mata ¡La palma se arriba, la palma, la palma se arriba, mi gente! ¡Eso es! ¿Cómo están todos por ahí? Bien Un saludo muy especial De más fuerza alegría Soportando esta pandemia, ¿no? Pero ya pasará Hay que tener la fe y la confianza Hay que saltar más adelante Un saludo muy especial Para todos los músicos de Chile Audio Todos los músicos de Chile Todos los músicos de Chile El corazón que yo guardaba ¿Para mañana? ¿Por qué? Mi corazón Mi corazón es delicado Tiene que estar Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien Si lo ha robado Cuídame, quédame, bésame, mímame Mi corazón es delicado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo ha robado Cuídame, quédame, quédame, bésame, mímame Tiene que estar muy bien Tiene que estar muy bien ¿Dónde está el aplauso? Qué bonito, ¿no? No, me gustó más esa señorita que está ahí Mírala, qué lindo No, allá Se cansaron No Le dio sed ¡Gracias!